El siguiente arco es de Joma y los siguientes es verles en esta recta de meta, los dos a la par, Adel Mechal, Ayad Landasen. Un aplauso a la grada principal, que se nos oiga, campeonato de España, preciosa llegada de la mano, Ayad Landasen, Adel Mechal, Adel Mechal, Ayad Landasen. ¡Buen gesto! ¡Veamos a ver!